y déjenme aquí en live esto tarda un poquito y ahí vamos listo ya es lo que queda estamos ya padre con la señal en facebook también entonces en el momento ya está en el momento que usted quiera empezar padre adelante muy buenas noches a todas y todos vamos a iniciar esta tercera plática que trata sobre el camino del calvario la crucifixión, muerte y sepultura de nuestro señor Jesucristo pues nos ponemos en la presencia de Dios para iniciar esta plática recitamos juntos el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal padre eterno concédenos la luz de tu espíritu para que podamos comprender ven bien el gran amor que nos tuvo nuestro señor Jesucristo al dar su vida por nosotros y al convertir la cruz en un acto salvador para toda la humanidad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén entonces iniciamos esta tercera plática como hice en el tema anterior primero voy a dedicar unas palabras a recordar lo que ya vimos los dos primeros puntos la cena y la oración en el monte de los olivos fue lo que vimos el primer miércoles y que lo resumí la vez pasada entonces ya no me detengo en eso me detengo en lo que vimos exactamente la vez pasada que fueron primero las negaciones de Pedro después el proceso o juicio religioso o interrogatorio religioso y después el proceso político en cuanto a las negaciones de Pedro podríamos recordar que lo que nos presenta el evangelio de Lucas es una vez que Jesús ha sido tomado preso allí en el monte de los olivos es llevado a la casa del solo sacerdote pero no dice más de ello Lucas va a colocar antes de hablar de las burlas que hacen de Jesús o del juicio o interrogatorio religioso va a colocar las negaciones de Pedro unas negaciones que están mitigadas si las vemos con relación a Mató y Marcos no se habla en estas de jurar de parte de Pedro ni de maldecir de parte de Pedro evidentemente son cosas equivocadas las negaciones de Pedro pero Lucas atenúa por reverencia a Jesús algunos aspectos sobre todo Lucas nos da al final de las negaciones de Pedro nos ofrece la escena de que Jesús mira a Pedro y Jesús lo mira con compasión con misericordia como para decirle ves que tú solo no puedes necesitas de mí para poderte sostener para poder poderme no negar sino afirmar que eres mi discípulo y de esta manera Pedro se convierte y así convertido va a seguir el proceso de Jesús él ya cuando empiezan las burlas ya está convertido de acuerdo de acuerdo a San Lucas entonces de alguna manera es imagen de cualquiera de nosotros que muchas veces traicionamos a Jesús pero descubrimos su mirada misericordiosa y aceptamos la salvación que él nos ofrece el proceso interrogatorio religioso comienza precisamente con las burlas pero ya una vez que Pedro se ha convertido Lucas señala que el Sanedrín el órgano supremo de la autoridad judía se reúne de día no en la noche sino ya de día y básicamente el interrogatorio gira en torno a dos preguntas o dos temas si Jesús es el Mesías y Jesús responde tú lo has dicho y verán al hijo del hombre venir entre las nubes del cielo y entonces se da pie a la segunda pregunta entonces eres tú el hijo de Dios también Jesús responde tú lo has dicho ustedes lo han dicho no está interrogando el sumo sacerdote a diferencia de Mateo y de Marcos tampoco se habla de la blasfemia que ha dicho Jesús como parece en Mateo y en Marcos simple y sencillamente al final nada más dicen ellos qué necesidad tenemos de testigos ustedes lo han oído ya entonces no hay ninguna condenación explícita de Jesús sino inmediatamente ellos lo van a llevar a Pilato para iniciar el proceso político ya sabemos que lo llevan a Pilato porque ellos no pueden infligir la crucifixión entonces esa muerte se va a reservar al poder romano entonces ellos van a acusar a Jesús no de aspectos religiosos sino de aspectos políticos con calumnias con deformaciones de su enseñanza dicen que prohíbe pagar el tributo cosa que no es cierto que él se considera rey pero en el sentido político de la palabra y eso tampoco es cierto su reino no es de este mundo si se realiza en esta tierra pero no es con los criterios ni con los valores de este mundo y que predica la subversión contra Roma desde Galilea hasta Judea cosa también que no es cierta entonces en ese sentido los jefes religiosos sobre todo son responsables de su muerte en cuanto que lo llevan ante Pilato lo acusan de esas cosas que son falsas para que él Pilato lo sentencie a muerte a la cruz en tres ocasiones Pilato declara que Jesús es inocente después de la primera vez que declara cuando oye que él se oliviante a la gente desde Galilea hasta Judea pregunta que si pertenece a Galilea al decirle que sí lo manda entonces con Herodes y es una escena propia de Lucas el envío a Herodes dice que Herodes se alegró mucho porque quería ver a Jesús pero con una curiosidad manzana considerando a Jesús como un objeto de entretenimiento una persona que lo va a tener entretenido a él por eso Jesús calla ante Herodes y aunque al final se burlan de él y lo visten como rey no lo condena tampoco Herodes y eso lo dirá Pilato después viene la segunda intervención de Pilato donde en dos ocasiones vuelve a decir que es inocente Jesús además de la primera que había comentado antes de lo de Herodes entonces en total tres veces declara la inocencia de Jesús sin embargo Pilato es débil cede a las presiones y por eso es responsable también de la muerte de Jesús él lo condena y lo entrega a los judíos para que lo lleven a crucificar para que hagan con él lo que quieran entonces digamos los instigadores son las autoridades religiosas judías son todos los sumos sacerdotes no todos y cada uno pero muchos de ellos y este Pilato en cuanto que cede a las presiones de ellos por eso les decía la vez pasada confesamos al credo padeció bajo el poder de Poncio Pilato Lucas omite el dato de la flagelación y la coronación de espinas no nos menciona San Lucas pues por respeto a Jesús vamos a decir entonces eso fue lo que vimos la vez pasada ahora vamos a ver como primer punto el camino al calvario son básicamente este momento de Simón de Sirene está dicho en un solo versículo cuando se llevaban a Jesús detuvieron a un hombre de Sirene llamado Simón que volvía del campo y le obligaron a cargar la cruz para que le llevara detrás de Jesús ordinariamente los condenados llevaban solo el palo horizontal el transversal los palos verticales estaban ya colocados ahí y ahí permanecían para poder ajusticiar a muchos pero el condenado llevaba el palo horizontal y era costumbre pues pedir ayuda a alguien porque después de haber sido flagelado el reo pues muchas veces estaba pronto de próximo a desfallecer entonces para que no desfalleciera había a alguien que obligaban a cargar ese palo en nombre del condenado y aquí San Lucas pone un dato interesante Simón de Sirene lleva la cruz detrás de Jesús solo San Lucas pone esto no la lleva en lugar de Jesús sino detrás del maestro es el discípulo que toma la cruz de cada día detrás del maestro y la lleva pueden leer ustedes después el texto de nueve veintitrés y catorce veintisiete que hablan de tomar la cruz de cada día en el nueve veintitrés catorce veintisiete si quieres ser mi discípulo que tome la cruz detrás de mí entonces para Lucas Simón de Sirene es imagen del discípulo que carga la cruz no en lugar de Jesús sino detrás de Jesús entonces en un versículo ahí está ese aspecto precioso sabemos que San Lucas no ha presentado la franquilación no ha presentado lo con la noción de espinas aunque fueron reales esas pero no las presenta entonces también viene otra escena que es propia de Lucas la anterior es propia de Lucas en decir la llevaban detrás de Jesús los demás hablan de Simón de Sirene pero no dicen detrás de Jesús tienes que estar ahí después viene este texto de las mujeres dice seguía Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él pero Jesús volviéndose a ellas les dijo mujeres de Jerusalén no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos porque vendrán días en los que dirán dichosas las mujeres estériles las que no concibieron ni amamantaron y la gente comenzará a decir a las montañas caigan sobre nosotros y a las colinas escóndanos porque si hacen eso con una rama verde ¿qué no harán con una rama seca? junto con Jesús llevaban a dos malhechores para ejecutarlos van unas mujeres que son de Jerusalén son distintas de las mujeres que presenta San Lucas que contemplan el acontecimiento de la muerte de Jesús que están también atentas a ver dónde sepultan a Jesús y las que preparan los aromas para ungirlo el día pasando el sábado entonces son diferentes quizá eran plañideras que en muchas ocasiones se presentaban allí ante los los este reos que llevaban a llorar su suerte a Lucas no le interesa tanto la identidad de ellas quienes en concreto eran sino su actitud que es en el fondo un llamado a la conversión que hace el Señor Jesús por eso propio de Lucas son las palabras a las mujeres que se lamentaban por él son dichosas las estériles fíjense como una mantición que era en la Biblia o sea una un oprobio que era la esterilidad en no tener hijos en ese momento será una bienaventuranza por eso dice lloren más bien por ustedes y por sus hijos o su posteridad porque si esto hicieron con una rama verde con Jesús que es inocente que no es culpable que no harán una rama seca es decir con todos nosotros que somos pecadores que somos frágiles que somos débiles entonces un llamado a convertirnos todos todos estamos llamados como estas mujeres de Jerusalén que quizá tenían el oficio de pleñideras de lloronas a convertirnos a reflexionar en nosotros mismos que somos ramas secas porque si en Jesús que es la rama verde han hecho eso pues con más razón podrán hacer lo mismo con nosotros que somos culpables en esta misma pedazo presenta también a los dos malhechores con Jesús era costumbre castigar a varios con la crucifixión no solo a una persona sino a varios hacerlo público pues para escarmiento de las demás personas en un castigo que era horroroso terrible y que de acuerdo a las autoridades romanas servía para intimidar aquellos que se rebelaban contra el imperio romano o que hacían el mal el segundo apartado en la crucifixión y la muerte de Jesús son varias escenas voy leyendo algún texto estamos leyendo así en orden de la Biblia los textos y comentarlo brevemente dice cuando llegaron al lugar llamado la calavera crucificaron a Jesús y a los dos malhechores uno a su derecha y otro a su izquierda Jesús decía padre perdónalos no saben lo que hacen después hicieron un sorteo y se repartieron sus ropas el pueblo estaba contemplando los jefes se burlaban y le decían salvó a otros que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios el elegido los soldados romanos se ponen al servicio del romano también se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían si tú eres el rey de los judíos sálvate sálvate a ti mismo encima de él había un cartel con la inscripción este es el rey de los judíos llegan pues al lugar de la calavera al calvario que está que estaba fuera de las murallas o puertas de la ciudad de Jerusalén el autor de la carta a los hebreos en el capítulo trece en el versículo doce nos presenta como lo es Jesús pues no es un sacrificio ritual porque murió fuera de la ciudad santa de Jerusalén es un sacrificio existencial donde entregó su vida dice por eso Jesús dice el autor de la carta a los hebreos en el capítulo trece verso doce por eso Jesús para santificar al pueblo con su propia sangre padeció fuera de las puertas de la ciudad los que han ido a Jerusalén saben que hoy el calvario la iglesia del calvario la iglesia del sepulcro está dentro de las murallas pero digamos esa parte donde está la iglesia del calvario del santo sepulcro antiguamente estaba fuera de las murallas de Jerusalén no era por supuesto una iglesia todavía entonces era un pequeño montecito donde allí ya estaban clavados los palos verticales y ya nada más iba a poner el palo horizontal y allí este crucificar a la persona al reo de muerte entonces no es un sacrificio ritual el que Jesús ofrece en su vida sino es el sacrificio de su propia existencia tan no es ritual que no es ni siquiera en el templo pero ni siquiera dentro de la ciudad santa es fuera de las puertas de Jerusalén fuera de las murallas de Jerusalén sabemos sabemos que nosotros estamos acostumbrados a oír las siete palabras de Jesús o siete frases de Jesús de esas siete frases de Jesús solo hay una donde Mateo y Marcos coinciden en la traducción en el en la pronunciación aramea cambia un poquito el y el y la masabactaní o el oí el oí la masabactaní solo esa coinciden Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? es la única que tiene Mateo es la única que tiene Marcos ellos dos coinciden en esa Lucas va a presentar tres frases distintas vamos a ver y Juan va a presentar otras tres diferentes por eso lo que nosotros hacemos cuando decimos las siete palabras de Jesús pues mezclamos los evangelios en cambio cuando leemos el domingo de Ramos por ejemplo el evangelio en este año la pasión de los señores de Jesucristo según San Lucas el próximo año según San Mateo según San Marcos pues leemos lo que en ese evangelio aparece en Lucas tres palabras la primera padre perdónales perdónalos no saben lo que hacen es una palabra de misericordia y de perdón de parte de Jesús Jesús nos enseñó a ser misericordiosos misericordiosos como su padre se decía el misericordioso y como él fue misericordioso no saben lo que hacen quiere decir están cegados digamos si se hubieran dado plenamente cuenta quizá no lo hubieran hecho es un intento de esculpar a los a los responsables de esa muerte porque es el verdadero perdón después se habla de que sortean su ropa era costumbre en cualquier crucifixión de sortear la ropa de los que eran crucificados muchas veces los crucificaban así desnudos a veces en señal de burla este y también pues como un escarmiento para todos el pueblo pueblo judío nos pone San Lucas contempla pero es una contemplación que después va a decir San Lucas se convierte en un arrepentimiento después de que muere Jesús nos va a señalar que ellos se golpearon en pecho como una expresión del arrepentimiento que tiene las burlas de los de los jefes de los jefes judíos pues es responde al interrogatorio que hicieron de Jesús es el Mesías es el hijo de Dios pues que se salve a sí mismo como él salvó a otros eso es lo que decían en el proceso religioso los soldados que intervienen en nombre de los romanos aunque pudieron ser gente judía o gente de otros soldados este tomados como soldados o gente romana pues también se van a burlar le ofrecen vinagre la bebida amarga le dicen si eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo entonces ahí se sintetiza en la cruz de Cristo tanto el proceso religioso como el proceso político aparte como era costumbre en todos lados encima de la cruz estaba el cartel con esa inscripción este es el rey de los judíos bueno en otros evangelios aparece Jesús Nazareno el rey de los judíos entonces aquí San Lucas pone ese es el rey de los judíos o sea ¿por qué lo mataron? porque se hizo pasar como rey de los judíos de alguna manera abarca el aspecto religioso es el mesías el rey el aspecto político malentendido porque Jesús no se proclama poderoso de este mundo sino servidor de este mundo luego viene una escena propia de San Lucas los evangelistas han hablado de los tres que fueron crucificados pero solo San Lucas pone esta escena uno de los malhechores que estaba colgado junto a él lo insultaba y decía ¿acaso no eres el mesías? sálvate a ti mismo y sálvanos a los otros esto puede coincidir con otros evangelistas pero la intervención del otro el 40 al 43 eso es propio de San Lucas el otro lo reprendió diciendo ni siquiera respetas a Dios cuando estás sufriendo la misma pena nosotros padecemos justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho pero él no hizo nada que merezca castigo y agregó Jesús acuérdate de mí cuando entras en tu reino Jesús le respondió yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso la escena del buen ladrón como solemos llamar es exclusiva de San Lucas en los otros evangelios nada más se habla que este condenaron a dos malhechores con él pero no no se habla de la conversión de uno uno de los malhechores lo insultaba eso aparece en los evangelios si eres el Mesías sálvate a ti y sálvanos a nosotros o sea demuéstralo con un milagro y de pasadita sálvanos a nosotros el otro el que llamamos buen ladrón le expresa a su compañero una auténtica confesión o examen de conciencia con tres pasos fundamentales primero el reconocimiento del propio pecado le dice a su compañero ni siquiera respetas a Dios por estar sufriendo esta pena nosotros recibimos lo merecido por lo hecho o sea nosotros somos culpables nosotros merecemos esta condena condena segundo la confesión de la inocencia de Jesús en cambio este no hizo nada malo y por último la súplica confiada Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino fíjense como esto es un modelo para cualquier cristiano cuando nosotros confesamos nos acercamos al sacramento de la reconciliación no sólo reconocemos nuestro pecado sino que reconocemos la bondad el amor la misericordia de Dios y lo invocamos en su misericordia reconocemos que Dios es inocente y nosotros somos los culpables que Jesús no ha hecho nada malo que somos nosotros los que estamos equivocados y por eso también suplicamos con estas u otras palabras Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino y como respuesta a esta petición viene la segunda palabra o frase de Jesús Jesús en San Lucas que está en una frase de perdón de misericordia yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso el adverbio hoy es muy interesante en dos libros fundamentalmente en el libro del Deuteronomio muchas veces insiste escuche Israel hoy lo que el Señor te dice hoy te está hablando el Señor hoy nos presenta el camino del bien y del mal camino de la bendición y de la maldición para que elijamos nosotros el camino del bien de la bendición pero el día de hoy en San Lucas varias veces utiliza este adverbio temporal el evangelista en dos once cuando los ángeles se aparecen a los pastores les dicen hoy les ha nacido un salvador el Mesías el Señor en cuatro veintiuno es cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y después de abrir y leer el rollo del profeta Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres a liberar a los cautivos etcétera a proclamar el año de gracia al Señor después dice que desenrolló el volumen y lo entregó al encargado y todos sus ojos están atentos hacia él entonces Jesús les dice hoy se ha cumplido esta escritura que han escuchado hoy hoy se ha realizado y es el hoy perpetuo Jesús siempre está para liberar para anunciar la buena noticia a los pobres liberar a los cautivos a los que estamos oprimidos por el diablo por el pecado Jesús nos está ofreciendo hoy la liberación después del capítulo diecinueve los versos cinco y nueve es cuando con saqueo primero cuando está en el en la higuera dice baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa y saqueo baja pronto y le abre lo hospeda en su casa y ahí después de que este saqueo reconoce la buena noticia de Jesús y se convierte voy a a dar la mitad de mis viejas a los pobres y si he defraudado a alguien la devolveré cuatro veces más lo he defraudado Jesús dice hoy ha llegado la salvación a esta casa o sea es el hoy perpetuo de Dios que se le ofrece no sólo al ladrón arrepentido sino a todos nosotros y lo del paraíso está de alguna manera inspirado en Isaías cincuenta y uno tres voy a leer desde el versículo uno escúcheme ustedes que anhelan la justicia y buscan al Señor miren la ropa de donde los tallaron la cantera de donde fueron extraídos fíjense en Abraham su padre en Sara que los dio a luz cuando lo llamé él era uno solo pero lo bendije y llegó a ser una multitud del mismo modo el Señor consuela a Sion y a todas sus ruinas en el capítulo cincuenta y uno está el profeta que habla a los desterrados que están en el exilio en Babilonia y se convertirá su desierto en un edén o sea en un paraíso su tierra árida en el jardín del Señor en ella habrá gozo y alegría acción de gracias y cantos de alabanza a esto alude con el la palabra paraíso o sea de alguna manera se lo está presentando de una forma simbólica como la cruz se convierte en salvación para este pecador que reconoce su pecado que reconoce la inocencia de Jesús y que implora estar ahí en su reino hoy estarás conmigo en el paraíso el hoy perpetuo de la salvación Jesús la cruz pues es salvadora para todos nosotros y será casi medio día se oscureció toda la tierra hasta media tarde porque el sol había dejado de brillar la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús dando un fuerte grito dijo padre en tus manos entrego mi espíritu y después de decir esto expiró el oficial romano viendo lo que sucedía glorificó a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo toda la multitud que se había congregado para observar este acontecimiento al ver lo sucedido se retiraba golpeándose el pecho todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea contemplaban todo esto las tinieblas y la cortina del templo que se rasga en Lucas son acontecimientos que suceden antes de la muerte de Jesús los demás evangelios son contemporáneos a la muerte o inmediatamente que sucede la muerte de Jesús para San Lucas son como señales del poder de las tinieblas las tinieblas pues más que todo es un valor simbólico no necesariamente un acontecimiento astronómico es lo que San Lucas ha dicho desde poquito antes de la pasión en el 22 3 dice entonces Satanás se introdujo en Judas llamado Iscariote del grupo de los 12 y en el versículo 53 Jesús va a decir voy a leer desde el 52 después dijo a los sacerdotes a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo han venido con espadas y palos como si fuera un delincuente sin embargo yo estaba todos los días con ustedes en el templo y no me apresaron pero este es el momento en que les toca actuar a ustedes porque es la hora del poder de las tinieblas entonces las tinieblas simbolizan ese poder del mal que aparentemente vence a Jesús aparentemente porque si realmente Jesús murió pero el padre lo va a resucitar el velo del templo aquí en San Lucas está asociado a las tinieblas pero se puede evocar también el poder de las tinieblas y más que no es tanto cuando hablan los evangelistas que el velo se rasgó en dos que se haya sucedido físicamente con el velo del templo sino es un simbolismo para decir se acabó la antigua alianza que empieza una nueva alianza se llega a su culmen la antigua alianza con la nueva alianza realizada en la hazaña de Jesús para San Lucas es importante tanto desde antes mostrar cómo este Jesús desde pequeño acudía al templo en dos cuarenta y nueve está eso cuando se pierde entre los doctores de la ley estaba en medio del templo o cuando llega y purifica el templo se pone a enseñar en el templo y repetidamente dice yo enseñaba en el templo o Jesús pasaba las mañanas enseñando en el templo y por las noches iba al monte de los olivos entonces Jesús enseña en el templo los cristianos en San Lucas también se presentan yendo al templo precisamente el final del evangelio de San Lucas como lo veremos la próxima semana se nos dice que los discípulos estaban en el templo alabando a Dios y en los hechos de los apóstoles se presenta de diversas maneras pues el acudir al templo de los discípulos entonces para San Lucas la ruptura con el templo va a venir hasta el capítulo veintiuno de los hechos de los apóstoles mientras ellos acuden al templo es cuando ya podríamos decir se separa el cristianismo y el judaísmo la tercera y última palabra de Jesús en San Lucas es de confianza en su Padre Dios Padre en tus manos encomiendo mi espíritu la frase tomada del Salmo treinta y uno verso seis que de alguna manera recuerda lo que Jesús habla de la confianza en Dios y es interesante que las primeras palabras de Jesús que Jesús pronuncia de acuerdo al evangelista San Lucas pues son cuando los papás lo encuentran en el templo y Jesús les dice ¿por qué me buscaban? no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre y termina su vida implorando a su Padre Padre en tus manos encomiendo mi espíritu de alguna manera es como una inclusión la primer palabra de Jesús es no saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre y el final de su existencia Padre en tus manos encomiendo mi espíritu de tal manera que Jesús expira no pasivamente sino entregándose a su Padre Dios y su Padre Dios lo va a resucitar es interesante que de las tres palabras que presenta tres frases que presenta San Lucas dos son palabras de perdón y de misericordia padre perdónales porque no saben lo que hacen y hoy estarás conmigo en el paraíso palabras de misericordia y la tercera es palabra de confianza y en Hechos de los Apóstoles en el capítulo siete el primer mártir el primer testigo de Jesús no significa la palabra mártir testigo de Jesús pues es Esteban y Esteban también va a terminar sus días repitiendo las oraciones el espíritu de las oraciones de Jesús pero dirigiéndoselas ya a Jesús ya no al padre dice mientras lo apedreaban Esteban suplicaba diciendo Señor Jesús recibe mi espíritu luego poniéndose de rodillas gritó muy fuerte Señor no les tomes en cuenta este pecado después de decir esto expiró pues en el orden inverso les presenta primero expresa su confianza en Jesús Señor Jesús recibe mi espíritu y después muestra el perdón para sus verdugos Señor no les tomes en cuenta este pecado es lo mismo que hizo Jesús estamos presentados en orden inverso y ya no dirigido a su padre Dios sino de parte del primer testigo dirigido hacia Cristo Jesús entonces es otro prototipo de enseñanza para nosotros el oficial romano glorifica a Dios y exclama verdaderamente este hombre era justo fíjense como en San Lucas hay esa insistencia Pilato tres veces dice que es justo Pilato dice que Herodes también lo consideró justo pues no lo condenó a muerte y bueno aquí San Lucas quiere vernos simplemente que es inocente Jesús sino que siempre fue fiel y obediente a la voluntad de Dios la gente que se había congregado y se vuelve arrepentida no dice no utiliza la palabra arrepentida pero dice se retiraba golpeándose el pecho un signo del arrepentimiento así como el el publicano que va al templo y se golpea el pecho ten misericordia de mí así hace toda la gente los conocidos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea distinta de las mujeres de Jerusalén las que eran plañideras que eran como lloronas mantienen una actitud contemplativa que es propia de cualquier discípulo discípula del Señor y esto además enlaza con el siguiente texto que es ya de la sepultura de Jesús por último la sepultura había un miembro del consejo de ancianos que se llamaba José este era un hombre bueno y justo que esperaba la llegada del reino de Dios y no había estado de acuerdo con las decisiones y acciones de los demás era de la ciudad de Arimatea en la región de Judea José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y bajándolo de la cruz lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca en el que hasta entonces nadie había sido sepultado era un día viernes y ya estaba por comenzar el sábado fíjense que el sábado comienza desde la tarde el viernes las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José vieron el sepulcro y cómo colocaban allí el cadáver cuando regresaron a sus casas prepararon perfumes y mirra sin embargo el día sábado tuvieron que observar el descanso como está mandado en la ley primera descripción que hace Lucas de José de Arimatea era un miembro del Sanedrín del Consejo de los Ancianos una persona importante lo describe con un hombre bueno y justo que esperaba la llegada del reino no estuvo de acuerdo con el Sanedrín en el hecho de pues la condena implícita que hacen o el mandarlo con Pilato y nos da la localidad de donde era de Arimatea de la región de Judea él pide a Pilato el cuerpo de Jesús en los evangelios y en ópticos de Mateo Marcos y Lucas pues es solo José de Arimatea en San Juan pone junto a José de Arimatea también a Nicodemo en otros evangelios aparece como que era discípulo de Jesús aquí Lucas lo describe en la práctica como un discípulo bueno y justo que esperaba la llegada del reino bajando de la cruz lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido enterrado dice era viernes ya estaba por comenzar el sábado que como les digo de acuerdo a la cronología de San Juan esa noche del viernes ya se celebró la cena pascual ya no la celebró Jesús ya estaba muerto pero los judíos celebraron la cena pascual la noche del viernes y el sábado era sábado y coincidía con la fiesta de pascua la fiesta de pascua podía caer en cualquier día de la semana ese año coincidía que era sábado las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea se acuerdan que San Lucas presenta a las mujeres ahí en el capítulo ocho versos uno al tres que acompañan a Jesús y que de alguna manera le ayudan a Jesús no solo con sus bienes sino también en sus recorridos después de eso Jesús recorría ciudades y pueblos predicando y anunciando el reino de Dios lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades estas sean María llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana la mujer de Cusa el administrador de Herodes Susana y otras muchas que los ayudaban con sus bienes o sea las mujeres son las que están ahí en el momento de la muerte de Jesús la muerte de la sepultura los conocidos pues que no sabemos si se refiere a algún discípulo o simplemente es una cosa genérica están desde lejos ellas las mujeres regresaron una casa y prepararon perfumes para embalsamarlo pero el sábado observaron el descanso de la ley como el sábado concluía ya cuando empezaba la noche del primer día de la semana pues ya no fue a la sepulcro en ese momento sino se van a esperar hasta lo que hoy conocemos como domingo que era el primer día de la semana de esta manera se prepara así el relato siguiente ellas van a ser las privilegiadas en recibir por primera vez el anuncio de que Cristo ha resucitado recapitulación primero una cosa general Jesús que es el Mesías el Cristo el elegido de Dios ha sido llevado a la muerte y ha sido asesinado injustamente esto es muy fuerte en el libro de los hechos de los apóstoles desde el discurso de Pentecostés pues Pedro recuerda precisamente que ellos han matado al autor de la vida en capítulo dos de de los hechos de los apóstoles dice a Jesús el nazareno hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros y prodigios y señales maravillosas que el mismo Dios realizó por él entre ustedes como todos saben a este hombre que fue entregado de acuerdo con el tal y la provisión de Dios ustedes lo mataron crucificándolo por medio de los infieles o sea por medio de los paganos de Pilato vamos a decir pero Dios lo resucitó liberando de los de las angustias de la muerte y en el capítulo tres también va a hablar de de esto el Dios de Abraham de Isaac y de Arco el Dios de nuestros padres glorificó a su servidor Jesús a quien ustedes se entregaron a Pilato y renegaron de él cuando Pilato había juzgado que debía ser puesto en libertad ustedes renegaron del santo y justo y pidieron a que se les considera la libertad de un homicida mataron al jefe de la vida pero Dios lo resucitó entre los muertos y de esto nosotros somos testigos pues por un lado Jesús ha sido matado injustamente asesinado pero a la vez es cierto que Jesús dio su vida voluntariamente por amor a todos nosotros las dos afirmaciones no se contradicen porque Jesús previendo que su vida iba a acabar mal quizá al principio no sabía cómo cómo iba a terminar pero poco a poco se dio cuenta que iba suscitando oposición de las autoridades sobre todo judías principalmente cuando purificó el templo y echó afuera a los vendedores del templo pues no obstante eso él sigue su predicación su actuación da su vida voluntariamente no se ofrece a la muerte así no se entrega a ellos voluntariamente sino lo toman preso pero interiormente le está dando la vida nosotros siempre me gusta recordar a San Arnulfo Romero el abispo del arzobispo de San Salvador que fue asesinado como sabemos en 1980 pues porque él sabía de las amenazas de muerte que tenía y sin embargo no se cayó siguió adelante con su pueblo defendiendo a los más pobres condenando las atrocidades que hacía el gobierno y en ese sentido voluntariamente dio su vida pero lo mataron a él entonces Jesús ha dado su vida por amor a todos nosotros mostrando su misericordia Padre perdónales que no saben lo que hacen salvándonos y liberándonos de toda opresión y mal no sólo al buen ladrón sino a todos nosotros nos salva y poniendo él su confianza en Dios su Padre le dijimos que Lucas sometía la flagelación y la corona de espinas el cristiano está llamado a padecer por el nombre de Jesús entonces en San Lucas es muy clara que la persecución es la vida ordinaria del cristiano por eso cuando la primera oración que hacen los cristianos perseguidos en el capítulo cuatro después de haber recibido el don del espíritu ellos dicen dice ahora señor mira sus amenazas y concede que tus servidores puedan anunciar tu palabra con valentía no le piden que cesen las persecuciones sino que tengan la valentía de predicar su palabra entonces el cristiano está llamado a eso Jesús es inocente en la rama verde no en la rama seca él no hizo nada que merezca este castigo dice el buen ladrón el centurión dice este hombre era justo Jesús no hace ningún milagro para su provecho no se salva a sí mismo sino acepta las consecuencias de su entrega y de su amor muriendo por todos nosotros sus tres palabras o frases dos de misericordia y perdón padre perdónales no saben lo que hacen y hoy estarás conmigo en el paraíso y una de confianza padre en tus manos encomiendo mi espíritu son ejemplo para cualquier cristiano como fue ejemplo para Esteban señor Jesús recibe mi espíritu no les tomes en cuenta este pecado hay actitudes negativas de unos como los jefes y los soldados que se burlan de Jesús o el malhechor que exige la salvación terrena sin respetar a Dios son actitudes negativas que debemos evitar de esta parte del relato y hay muchas actitudes positivas que se nos presentan Simón de Sirene lleva la cruz como discípulo de Jesús detrás de Jesús no en lugar de Jesús sino detrás de él es discípulo las mujeres de Jerusalén que lloran y se lamentan por Jesús él las entra invitándolas a la conversión si esto han hecho en la rama verde que no eran en la seta entonces una invitación a la conversión el pueblo contempla Jesús en la cruz para San Lucas el pueblo no es responsable de la muerte de Jesús son los dirigentes la multitud vuelve arrepentida al final se golpea el pecho el malhechor arrepentido implora la misericordia acuérdate de mí cuando estés en tu reino hoy estarás conmigo en el paraíso las mujeres de Galilea que lo han acompañado contemplan a Cristo crucificado o ven a Cristo crucificado contemplan también y ven acompañan a José de Arimatea el momento en que lo envuelven en una sábana y lo depositan en el sepulcro y preparan la unción de Cristo son modelo del discipulado esas mujeres a diferencia de los discípulos que por lo menos por San Lu por San Marco sabemos que todos huyeron que Pedro lo traicionó lo negó que Judas lo traicionó pues las mujeres se portan valientemente y son verdaderas discípulas de Jesús el oficial romano el centurión glorifica a Dios que es un tema también muy querido por San Lucas y le señalé antes algunos textos de esa glorificación a Dios y reconoce a Jesús no solo que es inocente sino que es fiel ante Dios y ante su Padre José de Arimatea es bueno justo espera el reino no estuvo de acuerdo con la decisión que ellos tomaron y pide autorización a Pilato para sepultarlo ahí tenemos una serie de personas que nos invitan también a tomar el ejemplo de ellos para tomar la cruz detrás de Jesús para convertirnos para contemplar a Jesús para preparar lo que necesita Jesús glorificar a Dios y reconocer su inocencia etcétera pues estos son los rasgos principales de la pasión muerte de Jesús en San Lucas con esto concluyo toda esta sesión si hay alguna pregunta y le puedo responder este pues no sé Padre ahorita en el chat no se ve nada ah bueno ya aquí hay este Marcela Hernández pregunta que se sabe si Jesús cargó con la misma cruz en la que fue crucificado se supone que sí pero con la parte nada más horizontal es lo que se acostumbraba o sea la parte vertical ya se quedaban ahí en el calvario en esa montañita una montañita pequeña por supuesto ahí se quedaban y entonces nada más llevaban el palo transversal entonces pues es lo más seguro que él haya sido crucificado en ese palo transversal de sus manos bueno le dan las gracias y este no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que la quiera escribir en el chat pues no Padre parece que que fue la única pregunta el día de hoy muy bien este que Dios nos bendiga nos ayuda a contemplar a Cristo que murió por nuestra salvación a reconocer en la cruz la salvación del mundo la salvación de todos nosotros así sea así sea de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu y Espíritu Santo sobre todo nosotros y permanezca para siempre amén amén muchas gracias buenas noches buenas noches descanse gracias Padre Juan Carlos este y bueno gracias Padre Junco por su plática y bueno el video estará disponible en Facebook de la parroquia la próxima semana vamos a ver los discípulos de Maús muchas gracias descanse Padre muchas gracias gracias a todos gracias Padre Juan Carlos gracias gracias Padre buenas noches buenas noches bueno Padre este voy a ya a terminar la sesión y muchísimas gracias por por la conferencia nos vemos el próximo miércoles por favor de Dios que estén muy bien que descansen todos muchas gracias gracias buenas noches Maestro